¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Y nada chicos, vengo por aquí para explicarles una cosa que me acaban de preguntar, ¿vale? Para resolverle la duda a Jerónimo Rosso y no es otra que dice Hola bro, ¿cómo andas? Tengo una ayudita en el manual del aventurero capítulo 6 Equipa a un personaje con un conjunto de 4 artefactos de mínimo 3 estrellas cada uno Vale chicos, ¿esto qué significa? Cuando nosotros nos vamos aquí a personajes, lo estoy subiendo solo para resolverle la duda a él Pero bueno, si alguien más lo quiere ver y no lo sabía, pues ya lo sabe, ¿vale? Si nosotros venimos aquí a los personajes y venimos a artefactos Aquí nosotros, este artefacto es de un determinado tipo ¿De qué tipo? Caballería sanguinaria, lo tenemos a la derecha, ¿vale? Lo que está en verdito, ¿ves que ahí pone conjunto de dos piezas? Y debajo en blanquito pone conjunto de cuatro piezas Esto significa que yo aquí le tengo puestos cinco artefactos, ¿no? Y ahí a mí me pone a la derecha conjunto de dos piezas, caballería sanguinaria ¿Qué significa? Que yo le tengo una puesta y dos puestos O sea, yo le tengo dos artefactos de caballería sanguinaria Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para resolver ese desafío? Pues nada, nos venimos aquí a Amber, por ejemplo Vamos aquí y le damos a la flechita de abajo, si estás jugando a la play Y si no, le das a filtrar Vale, y aquí te van a salir todos los conjuntos de artefactos que hay En plan, ¿ves que aquí tienes caballería sanguinaria? Tengo 18 Bueno, pues eso Entonces aquí vienes y dices, bueno, pues le voy a poner del aventurero Entonces dices, vale, pues del aventurero tengo este Del aventurero tengo este, se lo voy a poner Del aventurero tengo este Y del aventurero tengo este Y este Vale, pues ahí ya tienes los cinco del aventurero Vale, entonces ya a la derecha te pone conjunto del aventurero Y te pone cuatro piezas En plan, ya tienes cuatro piezas del mismo conjunto Que es aventurero Y ya tendrías el desafío hecho ¿Pero qué te pone el desafío? Dice, con un conjunto de cuatro artefactos de mínimo tres estrellas Vale, o sea, lo que tienes que hacer es venir aquí Y mínimo le dices ordenar por estrellas Por ejemplo, le das ordenar por estrellas Y dices, vale, pues yo ahora quiero los de, no sé Donce llamada, no Bueno, vamos a poner bruja carmesí Vale, entonces le tienes que poner cuatro piezas Que sean mínimo azules Vale, o sea, le tienes que poner cuatro piezas mínimo azules Vale Ese es lo que tienes que hacer No sé si lo has entendido bien Espero que sí Espero que te valga mucho el vídeo Y si no pon, me pon los comentarios otra vez Que no lo entendiste Para volverte a explicar, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Bueno No